La verdad una emoción muy grande, un orgullo de poder estar viviendo esto en esta noche tan especial, pero esto se vive producto realmente del trabajo con mucha profesionalidad y mucha responsabilidad de casi tres años de muchos compañeros que hoy los estuvimos homenajeando, así que simplemente orgullo de estar en este momento. Un momento histórico para Wander, para todo el fútbol uruguayo, esto es un antes y un después, es la culminación de un proyecto parido en Wander, genuino de Wander, que fue acompañado por la asociación y como termina exitosamente habilita que otras instituciones, otros clubes puedan presentarse con sus proyectos para tomar ejemplo de esto o de otras situaciones que ellos entiendan correspondientes. Nosotros nos presentamos para poder obtener 200.000 dólares del programa Forward de FIFA, como decía hace un instante atrás, y bueno, lo que hicimos fue, prevendimos 20 partidos a la asociación uruguaya de fútbol, para que ellos después puedan sustituir el parque Viera, y la verdad que sin duda que fue una ayuda muy importante poder obtener esos fondos que nos permitió liberar fondos para otras áreas del club. Nosotros entendimos que teníamos que acompañar el proyecto con los fondos FIFA, así lo hicimos y hoy nos congratulamos de haberlo hecho porque obra terminada, obra que se planifica a futuro y así la cadena sigue rodando, sigue girando, para que todos los clubes de nuestro país puedan tener ese impacto en infraestructura tan necesario por el rezago que tenemos en Uruguay en infraestructura deportiva. Es una zona privilegiada de Montevideo y somos muy optimistas de poder utilizarlo mucho en la noche, ya sea para el campeonato local como para torneos internacionales, y poder que otros equipos también nos elijan como primera opción al momento de tener que alquilar una cancha, así que muy felices por eso. Gracias. 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 Gracias.